Él sentía que en Honduras tenía que haber un cambio, él admiraba los deseos de muchos hombres y mujeres que querían que Honduras cambiara para que el pueblo se mejorara, para que el pueblo tuviera mayores esfuerzos, mayor voluntad de servir, mayor voluntad de hacer las cosas y ser un pueblo digno, libre, un pueblo lleno de paz y tranquilidad.